Ramón Caurillo fue el que primero puso el Ministerio de Salud con el primer gobierno de Perón, porque él pensaba a la salud como la atención primaria a la salud, que la salud había que ir a buscar a los barrios, había que ir a buscar a las casas, había que valorar a la persona como estuvimos hablando recién. Entonces es cierto que el Estado tiene que tener una potestad de rectoría y de ver cómo administra los recursos para que esos problemas que los ciudadanos puedan llegar a tener puedan resolverse, pero no en un laboratorio o en un escritorio, sino como en las distintas cuestiones como es nuestra Argentina, tantas provincias, tantos municipios, tantas sociedades y tanta diversidad de poblaciones que también tenemos, cómo realmente podemos llegar a eso. Entonces nuestros centros comunitarios tienen que ver con eso, o sea la salud no solamente está en el hospital, tenemos que actuar en los centros comunitarios, previniendo, estando, y no solamente salud, sino que la promoción social, la preparación para el trabajo, la preparación para lo que es el sistema escolar, y hoy fíjate, nos estamos dando cuenta que hay muchos problemas que no vienen al centro comunitario, y por eso Juan Pablo ha puesto en marcha, junto con la Universidad Jauretche, la formación de técnicos técnicos en comunicadores sociales, técnicos en agentes comunitarios, para que de cada centro comunitario vayan casa por casa. Entonces ahí vas a descubrir que a lo mejor hay una mamá embarazada que no se controla, vas a comprar a un chico que a lo mejor hace poco que vino acá y no tiene todas las vacunas, o vas a encontrar que es un chico adolescente y que a las 8, 9, 10 de la mañana está en su casa, ¿por qué no fuiste a la escuela? Entonces esto me parece a mí que es un nuevo tejido que tenemos que empezar a hacer para ir encontrando, saliendo de la norma, como bien planteaban por acá, que el gran problema que tuvo la medicina fue que se maneja por norma, lo que está adentro, lo que está escrito está bien, lo que no es de afuera, es diferente, entonces no entra en ningún lugar. Entonces hay que también atender la diversidad. Entonces esto creo yo que la mejor manera de verlo no es desde un escritorio, es cierto que tiene que haber quien está en el escritorio, pero también tiene que tener esa ida de vasos comunicantes de ida y vuelta donde se transmitan las inquietudes, lleguen al poder político, el poder político con una visión humana, social, integrada y en respuesta a lo que la comunidad y con su recurso adecuado, de la respuesta que esa sociedad quiere y vamos construyendo una sociedad con una salud plena.